Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando con nuestro huerto familiar Como ya ven, tenemos alvejas, zanahorias, cebollas, ajos Rábanos en crecimiento Puerro también, ya tenemos tres puerritos que son recuperados Aquí están, mírenlo Ahí está nuestro puerro, creciendo Y hoy vamos a aumentar un repollo Que lo pusimos en agua Y aquí está ya su raíz, todo esto Ahora lo vamos a poner en tierra Para que crezca Y vamos a ir esperando a que salgan sus semillas Aquí está ya nuestro repollo Y lo vamos a poner En este lugar Ponemos bien las raíces, la tapamos Aquí ya está sembrado y con la misma agüita Le vamos a poner Para que ya empiece a desarrollar Aquí está nuestra siguiente col que vamos a poner Le vamos a sacar un poquito más Nuestros palitos y el mismo vaso Para que le vuelva a salir raíces Y seguir con nuestro proceso Pero ya tenemos nuestra primera plantada Y ya sabemos que funciona Muchas gracias y nos vemos en la siguiente capacitación Saludos y éxitos Aquí está el vaso con agua Aquí está nuestra nueva col Nuestro nuevo repollo Y lo ponemos para que Esta parte debajo de los palitos Toque el agua Y de ahí salgan sus nuevas raíces En aproximadamente Un mes o un mes y medio Ya vamos a tener Más raíces Y la ponemos nuevamente a la tierra Espero que este video les haya gustado Lo hacemos con cariño Para que cada uno de nosotros Vayamos aprendiendo Cómo recuperar nuestras verduras Y las vayamos poniendo en nuestro huerto